Con el fin de garantizar la integridad de las familias que viven en poblaciones aledañas al Volcán de Fuego, la CONRED declaró alerta naranja institucional y ordenó la movilización de recursos con el fin de prevenir tragedias. Autoridades indicaron que fueron evacuadas de manera preventiva 1.054 personas de cinco comunidades, siendo trasladadas al Polideportivo Municipal de Santa Lucía, Cozumalhuapa, Escuintla. También fue suspendido el tránsito vehicular sobre la Ruta Nacional 14 desde el kilómetro 84 al 95 en Alotenango. Permanecerá así hasta que se estabilice la situación. El Incibume indicó que el fenómeno natural está en la etapa de lanzamiento de ceniza y flujo piroclástico. De ser necesarias más evacuaciones, cuenta con 23 albergues disponibles. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuenta. Gracias.